Un incendio, un incendio ha afectado esta tarde la farmacia Los Hidalgos en la avenida Abraham Lincoln, en la capital dominicana. Incendio en la farmacia Los Hidalgos, allá en la Abraham Lincoln, en la capital. Danilo Medina, muy cerca de asumir la presidencia partidaria en la República Dominicana. Y hay un consenso para poner a Danilo Medina presidente del PLD. Ahí está, Abinader, almuerza con periodistas haitianos en el Palacio Nacional. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que si ya él almorzó con los dominicanos? Yo no se oye, no oigo nada, no escucho nada. No, no oigo, no sé, ¿qué es lo que me dicen? No, no entiendo, no entiendo. ¿Que cómo va a ser que almorzó con los haitianos y que a mí no me ha invitado? No, pero a mí no me van a invitar a almorzar allá. Ustedes saben que yo no soy, que yo no soy bien recibido por los políticos, porque los políticos son amigos de los periodistas que le viven tomando polvo y verdad. Y como uno lo que vive es diciéndole las verdades, uno le cae mal a ellos. Pero yo desde que me formé en la universidad, a mí me enseñaron que el periodista no está para complacer peticiones, ni para quedar bien, ni quedar mal. El periodista está para informar lo que hay que informar. Abinader, ay hombre, almorzó con periodistas dominicanos, digo haitianos. ¿Haitianos? ¿Eran todos haitianos? No, había dominicanos. ¿Que también son haitianos esos? No, no, esos eran dominicanos, ahí había muchos dominicanos, no. Usted va a decir que Falto Rosario no es dominicano, es dominicano. No, pero él es dominicano, no me diga que no. Ajá, el dominicano, que estaba ahí, que él era de los que coordinaba eso, de los que amarraron eso. Porque hubo un grupo de periodistas dominicanos que fue que amarraron. Yo voy a hablar de eso un poquito más adelante, no se me desesperen. Voy a hablar de eso, voy a hablar de eso más adelante. Sí, sí, no se me desesperen, porque aquí hay gente que se desespera de una vez. Que quieren que hablen de eso, que le digan a Abinader que cómo él hace eso. Abinader, bueno, pero él es el presidente de la república. El presidente de la república, ¿qué decide? Él decide quién puede ir al palacio y quién no puede ir. Él dice a quién puede recibir y a quién no puede recibir. Decidió recibir a los periodistas de Haití para hablar con ellos y ofrecerles una comidita, una cosa. Ah, pero ¿qué sabe usted? Yo no sé. Ay, Nicolás Maduro, Maduro, señores, se vacunó Maduro. Recibe la primera dosis de Spoonish, Spoonish 5, la vacuna rusa. Ahí está Maduro, lo que no hizo Abinader lo hizo Maduro, se vacunó. Waldo Ariel dice, en el país no hay cepa brasileña de COVID, pero no descarta que pueda llegar. Secuestra, ay Dios mío, señores. Lo de Haití no tiene ejemplo. Un hijo de un empresario haitiano fue y pagó, porque el empresario estaba secuestrado. Fue y le pagó a los secuestradores para que soltaran al padre que estaba secuestrado. ¿Ustedes saben lo que pasó? Que dejaron ir al padre, pero se quedaron con el hijo secuestrado, con el que pagó. Ahora va a tener el padre que salió del secuestro, que también pagara el rescate del hijo. Señores, eso es un relajo lo que tienen esos secuestradores en Haití. Pero un relajo. ¿Ustedes saben lo que es? Luego de pagar un rescate, tras permanecer una semana en cautiverio, el propietario de la gasolinera Hello de Mariani, en Haití, Jean-Marc Condestine, fue liberado este viernes. Sin embargo, su hijo, Jean-Bastien Condestine, que fue a pagar el rescate, fue secuestrado por la misma banda de Gran Rabin, donde su padre fue secuestrado, según publica el periódico haitiano El Novelista. Señores, no sé, no, no, esto no tiene ejemplo. Frank Mil Reyes, Frank Mil Reyes, busca campaña consistente con los indios. Abinader, rinde tributo a Peña Gómez, con la promesa de hacer el gobierno que él soñó. Y ya, ahí está. Hasta este sábado, ya en República Dominicana se han vacunado 375.265 personas, incluyendo algunos que no le tocaba, pero que se vacunaron. Otras 12 muertes y 573 casos de coronavirus se registran en República Dominicana. La Alcaldía del Distrito Nacional inicia remozamiento de plazoleta José Francisco Peña Gómez. La Vicepresidenta Raquel Peña supervisa funcionamiento de centros de vacunación en Santo Domingo Este. Pandemia y salud, un foco de corrupción. Los que residen en los salcarrizos gastan doscientos pesos diarios de pasaje para ir a su trabajo. Usted sabe lo que es eso. Y dicen que van a reabrir las aulas dentro de un mes. ¿Usted cree? ¿Se van a abrir sí o no? Bueno, eso dicen las autoridades. Esperemos a ver si es posible. El Papa Francisco, señores, está en Irak. Y allá el Papa y el Ayatollah Sistaní abogan por la paz en ese histórico encuentro en Irak. El Papa celebró su primera misa pública allá en Irak. Bueno, una situación histórica. Qué bien que el Papa Francisco, pues, desafiando todo lo que le decían cosas, pues, fue allá y allá está. Señores, una noticia muy, muy buena para muchos dominicanos de la diáspora y para muchos dominicanos de aquí también. El plan de estímulo de Biden ya superó la etapa del Senado. Después de horas de debates, negociaciones y una votación maratónica, el Senado de Estados Unidos aprobó este sábado el plan de 1.9 billones de dólares impulsado por el presidente Joe Biden para reactivar la primera economía mundial afectada por el coronavirus. El proyecto de ley fue aprobado con el voto de los senadores demócratas por 50 contra 49. Oiga, qué votación, ¿eh? El texto volverá la semana que viene a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría y deberían aprobarlo rápidamente para que Biden pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, fecha en la que finalizan las prestaciones por desempleo del anterior paquete de ayudas. Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas, afirmó el líder demócrata en el Senado, Schumer, justo antes de la votación final. Nunca antes el Congreso había gastado tanto dinero de manera tan inconsistente y después de un proceso tan flexible, replicó el líder de la minoría republicana, Mick McConnell. Mike McConnell estuvo replicando ahí. Vamos a esperar a ver. El plan demócrata prevé, entre otros, oigan esto, cheques de 1.400 dólares para millones de estadounidenses y 350 mil millones de ayuda a los estados y municipios. También se destinarán miles de millones a luchar contra la pandemia, por ejemplo, 49 mil millones de dólares para fomentar los diagnósticos e incentivar la investigación y más de 14 mil millones de dólares para aumentar el ritmo de la vacunación. El examen del texto había comenzado por la lectura forzada por un republicano de las 628 páginas del proyecto de ley durante casi 11 horas hasta la noche del jueves al viernes. Después, el viernes, el proceso se vio paralizado repentinamente debido a la oposición de un senador demócrata moderado a un dispositivo clave de este gigantesco plan de ayuda destinado a mantener a flote la primera economía mundial duramente golpeado por la pandemia. Señores, esto lo están esperando miles de estadounidenses y miles de dominicanos que tienen la doble nacionalidad, que le va a caer bien, miles de residentes que van a ser beneficiados. Qué bueno, qué bueno que ya prácticamente es una realidad este paquete para la ayuda en Estados Unidos. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.